1. Enfócate y persevera, porque esos son los pilares que te llevarán hacia el éxito. La vida está llena de distracciones, de obstáculos que intentan desviarte de tus sueños. Pero si mantienes la mirada fija en lo que realmente importa y sigues avanzando, no habrá nada que te pueda detener. No importa cuántas veces caigas, lo importante es cuántas veces te levantas, porque cada obstáculo que enfrentas es una oportunidad para aprender, para fortalecerte y demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz. 2. La clave está en seguir hacia adelante, en nunca rendirse, en mantener la determinación y la esperanza siempre viva en tu corazón. Recuerda que los grandes logros de la vida no suceden de la noche a la mañana, pero con enfoque y perseverancia, cada día estarás más cerca de hacer realidad todo aquello que sueñas. Escríbame si así lo crees.